Bueno, hola a todas y todos. Bueno, primero quiero agradecer a la Asociación Trivia Esferal por esta invitación a este evento. También agradecer a Félix López y Lilian Fresca para permitir que se pueda grabar y que vosotros la puedan tener en su momento. Bueno, vamos a hablar de la visión externa, aquí alienígena del planeta que nos interesa y del primer contacto en la galaxia con este famoso planeta. Cuando los primeros exploradores llegaron al planeta y salieron de la nave espacial, los primeros que tuvieron fueron nativos que le contaron que su planeta se llamaba Tebeo. Otros dijeron que no, que no. Se llamaba Historieta. Un tercer grupo dijo que se llamaba, no, tampoco, Comic. Así, acentuando el O para que no se confunda con otro planeta del otro lado del Atlántico. Y no tenía mucho tiempo el Comic. No tenía mucho tiempo porque tenía que acabar con un grupo de ejércoles que lo llamaba la novela gráfica. Los exploradores tuvieron dos reacciones. Primero, tomar el Comic, porque el que lo proponía tenía la pistola. Y se quedaron perplejo. Se rascaron los cienes de sus cascos y decidieron de explorar más. Entonces, vamos a hablar del Comic en siete capitulitos. Primero, el acceso de los extranjeros, de los alienígenas, perdón, al Comic Español. El Comic como Comic de Real. Hablaremos de la investigación extranjera sobre el Comic Español y las publicaciones que se realizaron. Tendremos un enfoque especial sobre Comic, Historia y Memoria. Comic Español, Historia y Memoria. Y abordaron al final la mirada cruzadas y eventuales propuestas de colaboración. El acceso al Comic Español. Tengo una pequeña, bueno, hay una pequeña tienda de cómics que se llama Etnosfera, donde compro los cómics que me interesan. Un día el dueño me dijo que el mejor cómic de todos los tiempos era La Maisón de Paco Roca. La casa. No tuve el valor de decirle que estuve comiendo con Paco en un pequeño restaurante a dos pasos de su tienda, porque si no hubiera hecho la ola, hubiera esparcido pétalos de rosa en la calle para celebrar la venida del maestro. Y eso es típico de, yo diría, de la miración de respecto que sugiere el cómico español en mi país. Y lo saben bien los autores que participan en eventos o en ferias. Ya lo reconocen y inmediatamente añaden que no tienen tan reconocimiento, que el cómic no está tan considerado en su propio país. Bueno, hay diferencias, sí. Pero no estamos a años luces. Es cierto que el cómic español del sector es un poco más pequeño. Bueno, representa 60 millones de euros, 3% del mercado de edición, mientras en Francia casi llega a los 280 millones de euros, 10% en Francia. En España, 3.400 títulos nuevos por año, 10.000 en Francia. Los franceses leen un poco más, 14% que los españoles, 10%. O sea, un planeta un poco más pequeño. Tiene una fuerte progresión. La progresión del cómic español más grande que en Francia. O sea que poco a poco va disminuyendo la distancia entre los planetas. Además, son dos sectores muy parecidos. Sectores en progresión, realización artesanal, solo como mucho en binomio. O sea, la tradición, yo diría, de la ilustración por los monjes en la Edad Media. Estamos lejos de la industria norteamericana, donde se ponen a 6 o 8 para hacer un cómic o a la publicidad de los mangakas, que son capaces de producir mil páginas por año. También se encuentran, bueno, parámetros menos calificativos, yo diría, como la dominación masculina, que sea de los creadores como de los lectores, y autores que en su gran mayoría no logran vivir de su arte. Sería que buscar algún matiz, digamos, una diferencia relativamente importante, es el acceso en bibliotecas públicas. Si tomamos la comunidad alemana, 7 millones de habitantes, tomamos Toulouse, 400.000 habitantes, hay más cómics en Toulouse, en las bibliotecas de Toulouse, que en todas las grandes bibliotecas de la comunidad de Madrid. O sea que si tomamos una biblioteca de la comunidad de Madrid, va a tener 200, 300 cómics como promedio. Una biblioteca infantil, juvenil, digamos, 70, 80 cómics. Si voy a la biblioteca de mi barrio, que es una de las más pequeñas de la red de Toulouse, hay 2.300 títulos. Pueden ver aquí las estanterías de los cómics de mi propia biblioteca, se parecen un poco a los de cuando tenía 20 años, de los LPs, de los 33 de los discos. En Francia, en su total, los cómics representan el orden de 4 millones de préstamos de cómics por año. O sea, 30% de los préstamos, restos siendo libros. O sea, un álbum prestado por segundo. Entonces, este interés, este respeto del cómic español, podemos tratar de calificar. Bueno, por parte es debido a la calidad intrínseca de los otros aspectos. También por las temáticas que parecen reflejar visto de la historia. Eso, por supuesto, depende de la exportación, o sea, de la traducción, de visto de nuestro lado, de la importación de cómics españoles, de los que los editores franceses, ingleses, europeos, otros consideran como interesante para el público de su propio país. Entonces, el Patrick Gomer dice que Franca Nantes es un punto de vista, lo comparto, muchas obras no han sido traducidas, la autarcia de la dictadura ha hecho que nos hemos perdido muchos de los clásicos, y que hay muchas obras modernas que no han sido accesibles al público francés. Mirando un poco qué selección ha hecho recientemente, digamos, los medios de comunicación. Aquí se ve que la TVF, que la televisión belga, pública, francófana, es Coquidora 9, que cuenta la historia de los españoles, la participación de los exiliados españoles, republicanos, en las fuerzas francesas libres, la liberación de París. Por su parte, los medios de comunicación se habían perdido la publicación de Maracuellos, pero quieren celebrar Carlos Jiménez a través, en el mundo, por la serie El Barrio, en Liberación Pepe, la otra serie, en la Humanidad, en el 36, 39, malos tiempos. Se trata de, bueno, primero de celebrar a un autarcia que está mundialmente reconocido, que es, digamos, un icono del cómic. Pero también, también, a través de estos álbumes, ya se ve la voluntad de hacer sentir a los lectores del cómic que el cómic español es capaz de tratar de temas sociales, de temas de memoria, con mucha fuerza, muchas noticias también. Y eso se va a encontrar con otros ejemplos. The Guardian es coquido para tratar el cómic español todo bajo el sol, que habla de, digamos, la sobreexploitación turística. Y en la entrevista con The Guardian, Aña Peñas menciona que, hasta ahora, el turismo español tiene algo, en algo, un creno franquista. Y eso llama la atención a la reflexión. Por su parte, el mundo va a escoger un papel explocado que nos cuenta la destructuración de la sociedad española después de la crisis de 2008. O He visto Ballenas, donde hay un diálogo entre un veterano del Gala y de la ETA. François Inter, Le Figaro, hablan de Yo mentiroso, un alumno que trata del frango de la política española. Un personaje que, bueno, cualquier rector español va a identificar quién es quién atrás de los pseudónimos. Se podría considerar que es una obra un poco difícil para un lector exterior, pero no. François Inter subraya la universalidad del discurso del álbum y dice que es el mundo negro y blanco, el mundo de Alta Riva y Keiko, y Le Figaro dice que nadie puede salir indemne de su lectura. Entonces, si se tenía que calificar, digamos, la visión que tenemos, bueno, a través de lo que recibimos, es un cómico del real que va a tratar de temas difíciles, temas políticos, temas sociales y temas de memoria. Cambiamos un poco de tema y hablamos un poco de quién tiene un ojo científico, un ojo culto, digamos, sobre la investigación sobre el cómic español. Entonces, hemos creado también con mi universidad una plataforma que probablemente todos conocen y espero que todos estén escritos. La plataforma pasé, pasé a agrupar 275 investigadores, no pretendé agrupar a todo el mundo, pero a los imprescindibles, la crema de la investigación sobre el medio. Muchos universitarios, pero también, y eso es un mérito, yo creo, de la plataforma, otros que vienen de otros ámbitos, no universitarios. Entonces, hay evidentemente muchos españoles para el cómic. En español sería muy bien porque también se tratan del cómic de Nueva América. Entonces, 60%, pero también 40% de extranjeros, de gente que viene de 25 países. Bueno, evidentemente, países de Hispanoamérica como Argentina, México, Cuba, que son países de, digamos, de tradición comitera, pero también países de otros idiomas, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, o sea, que generan mucho interés y no sé si realmente muchos, si no hablamos de Norteamérica y de Japón, muchos países tienen un interés similar. Igual para los principales núcleos universitarios, donde hay un buen tipo de universitarios con capacidad de montar acciones importantes que es Alicante, Valencia, Málaga, Madrid, pero hay también los argentinos, Buenos Aires o Róndoba, pero hay también uno que es mi propia universidad, donde hay un núcleo de hispanistas muy interesados por el FAMIC y que llevan acciones sobre este conflicto. A nivel de cómic español, se puede decir que hasta el final del siglo pasado, bueno, hay muy pocas cosas realizadas. Se puede identificar solamente un número especial de Calle de la Bondecine en 87, que trata de un especial de España que trata del género en España. Más recientemente, las cosas han cambiado. Si seguimos con revistas, bueno, puedo citar el caso de Pati Niclé, donde hay una rúbrica, donde salen periódicamente artículos, bueno, yo escribo la mayor parte sobre revistas, Madrid, Madrid, de las revistas españolas, y M21, su reciente publicación, la que se rompió hace poco, pero también sobre autores, sobre obras, y a nivel de libro también hay que esperar el turno del siglo. Una obra que me parece muy importante, que es historietas, cómicas y teorías españolas, ya se ve que Viviana Larri, que ha coordinado el trabajo, ha encontrado varios nativos del planeta y tuvo que poner un título para no herir a nadie, es importante por dos cosas, primero, por la calidad de los, es un libro coral, la calidad de los autores, de las contribuciones, pero también porque ha permitido establecer un enlace, yo diría durable, porque si ahora, entre el mundo de la investigación francesa, el mundo de la investigación española y más allá del sector del Comité Español y somos en algo todos hijos de ese libro por los enlaces que mantenemos y perpetuamos y tratamos de desarrollar. En el mundo de los arcones se puede citar algunas obras quizás de menor importancia, el libro de Ronald Scott que trata de todo el cómic europeo donde trata parcialmente del cómic español y otro de David Roach el Masters of Spanish Cémic que trata yo diría más de estilo que de fondo del discurso de los cómics españoles. Más recientemente hay monografías que han salido, bueno, una de José Cabrero Arnal, bueno, autor republicano español que ha hecho su carrera, bueno, la gran parte de su carrera digamos en Francia y que es famosísimo en Francia por la creación de, digamos, la transferencia de un héroe porque había la vida desarrollada un poco en España de Pif Pif Le Chien que es que ha sido poco agradecido por la prensa comunista que todo el mundo conoce, es como el camembert o los caballos, es un icono en Francia. Otra monografía la de Carlos Jiménez por Pierre Alain de Bois que ha salido hace muy poco. Un enfoque especial es cómic, historia y memoria y el cómic español está muy ligado al tema de historia y memoria y quizás Antonio Altarivan nos da alguna razón, una entrevista que hizo para el periodo que el mundo dice que la sociedad española, las instituciones españolas tienen mucha dificultad de reflexibilidad en la reflexibilidad en la autocrítica de su propia historia, en particular en el periodo de la guerra, en el periodo de la dictadura y que es el papel de la ficción finalmente de profundizar los libros y los cómics. Bueno, es el tema y el mismo Altarivan protestó y se le da la razón porque el primer colectivo internacional que se hizo sobre la guerra civil española y el cómic se hizo bajo la dirección de Vivian y la niña en Angulén donde este evento hubiera tenido toda su legitimidad en España y curiosamente el tema guerra y cómic de la civil se ha convertido casi en un género a nivel de publicación bueno algunos conocerán el libro que escribí sobre el tema que ha sido también publicado en Francia el libro coral que hemos publicado con los actos del coloquio de Angulén que ha sido publicado por Afrique Ristos y pues solamente casi al mismo momento otro libro coral publicado en Italia bajo la dirección de Félix Gambin sobre el mismo tema señal de la memoria diseñadora guerra civil española otros autores misma temática se trata también rasgos de eso en publicaciones recientes como la de la danesa investigadora danesa Anna Magnicent ha publicado bajo el título de Spanish un libro donde la parte historia es muy importante muy importante también el tema en otro libro que está actualmente en prensa que se llama The Graphic Past Comet of History in the 21st Central Spain que será publicado por la Universidad de Kentucky bajo la dirección de Elena Cuidora y Carmen Moreno Núñez otra vez la guerra civil la dictadura la dictadura otro compondió reunido por Jaime Céspedes en la Universidad de Actua en el norte de África el fantismo en la novela gráfica otra cosa también que es muy interesante de ver que la oposición para ser profesor de español en Francia del año del año pasado o más bien para ser de la crema de la crema de la élite del profesorado de español en Francia uno de los temas era la memoria del fantismo en el romón gráfico o sea la memoria del fantismo en la novela gráfica eso quiere decir bueno todos no han tomado este tema para la oposición pero que ya es una forma a la vez de credibilizar la novela gráfica y cómic como una herramienta de enseñanza y de investigación se quedará en el cerebro de todos los profesores bueno vamos a ver algunas miradas cruzadas entre el exterior y el interior entre España y más allá de la frontera bueno he publicado un libro otro libro este teórico la función de la bandecina y tuve gracias otra vez a la suerte de ser publicado traducido y publicado en español pero eso es excepcional hay muchos trabajos teóricos por francófonos como Pierre Friendo de Ruel Eric Pecheu Thierry Grenstein Philippe Marion y otros que se quedan sin traducir no son accesibles a investigadores si no conocen el idioma no hay tantos no existe en España síntesis en ingleses sobre los teóricos francófonos como lo que existe en bueno hay dos al menos realizados por Lawrence Grove y Miller donde hay un compendio una comparación de los trabajos francófonos tampoco hay muy poco conocimiento de los nuevos teóricos anglófonos como el mayús bueno el sobre para España para Francia donde se conoce muy poco y se puede sentir también si consideramos las obras hay sistemas de apoyo a la traducción y la publicación afuera de España de escritos pero estuve mirando no he encontrado ni cómic ni libros de divulgación o de investigación sobre el cómic español o sea que no hay no hay nada hay voy a hacer algo probablemente al respecto y eso me lleva a voy a decir dos propuestas de colaboración que se podría donde se podría quizás avanzar dos temas sobre los cuales podríamos a nuestro nivel quizás intervenir el primero es bueno con los bibliotecarios con las redes españolas la nacional la sede las de las comunidades autónomas las universitarias y pienso que quizás un interlocutor podría ser l'ENSIB l'ENSIB es la escuela nacional de la imagen de los bibliotecarios nos gustan mucho las escuelas nacionales superiores en Francia y ellos trabajan bastante en ese aspecto de integración del cómic yo estuve escribiendo un artículo hace poco para subir algunos estudios y probablemente estoy muy poco popular a razón de este artículo pero todavía queda cosas que hacer a nivel de la investigación sobre el medio que me parece mucho menos organizado que el sector de la investigación del cómic en España también con editores entonces eso vale para los libros como le dicho hacer que la traducción la exportación de libros de cómic relativos al cómic se haga con mayor amplitud y también con editores de revistas especializadas y así se puede constatar que si tomo una revista francesa como comicalité cuando ha crecido en hibernación pero que acaba de volver a empezar con imagen narrative european comic art y jocard como nueva arte en brasil se ven muy pocas firmas de investigadores españoles y bueno yo empecé a publicar en estados unidos porque me di cuenta no lo sabía antes en la universidad a más de 60 años entonces es un poco lógico pero que viene un mecanismo de apoyo a la traducción yo soy yo hablo inglés yo he escrito inglés en vida profesional pero mi inglés es insuficiente para un artículo científico de carácter literario digamos entonces tengo acceso a este servicio donde alguien pagado por la universidad me ayuda a editar a finalizar mi capítulo de libro mi artículo espero que eso exista no estoy seguro pero quizás se puede pedir que haya un mecanismo de apoyo para que haya más artículos en inglés más artículos en francés más artículos en portugués por parte de investigadores españoles bueno muy poco más un poco más le voy a agradecer por su atención bueno aquí he mencionado algunas revistas norteamericanas de ciencia ficción de los años 50 el tipo de revista que me encanta que he usado las ilustraciones del principio siento no poder responder a sus preguntas pero ya ven mi email aquí y me pueden escribir tratar de responderle a la brevedad además como estoy bloqueado en casa de Toulouse tengo tiempo de sobra y a pesar que esté yo estoy consciente que esté un poco temprano le quiero decir feliz año feliz año nuevo a todos y nada más gracias de nuevo ¿no? no 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 Gracias.